¿Qué tal Rosita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Charly Hernández Jr. Me encuentro en el famosísimo, ex famosísimo Sabino Gordo en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. En este lugar era uno de los más exitosos centros nocturnos aquí en Monterrey, Nuevo León. De hecho, en lo que es el Sabino Gordo era un lugar muy concurrido, un centro nocturno muy famoso. Era un lugar donde se llenaba completamente fines de semana, entre semana y yo creo que casi la mayoría de los días lo podías encontrar totalmente lleno. Con demasiada afluencia, algo en particular que tenía este centro nocturno, que era un diario significativo. Algunos músicos, artistas venían a presentar su música y sí que era muy concurrido. El lugar sí se llenaba demasiado. Había en algunas ocasiones en el que tenían que esperar para poder presentar su música, sí se esperaban demasiado. Yo creo que para que les dieran fecha era alrededor de meses, para que pudieran darles alguna fecha. De tan ser exitoso, este lugar un día cerró por completo sus fuerzas. Esta que están viendo ustedes por aquí era la entrada trasera por donde podían meter todo lo que son los productos. De bebidas, insumos, todo eso se invertía por esta parte. De hecho, pues era también la salida de emergencia que como ustedes ven ahorita está completamente cerrada. Tiene algunos grafitis que estamos viendo por aquí. Todo esto ha quedado completamente abandonado después de que la fecha que están viendo ustedes en pantalla. Ese era el último día en el que este lugar abriría sus puertas. Cerrado completamente debido a lo que pasó. Aquí enfrente era un 7, en este lugar pues también era fácil salir de aquí del establecimiento, del centro nocturno y pasar enfrente a tomar pues alguna bebida, hacer algunas compras. Y así no, así como también en las noches se ponían pues varias personas, varios comerciantes a pues vender sus productos en este espacio, en este lugar. Por este lado, aquí tenían unas pantallas grandes donde tenían las presentaciones de los artistas, donde podían ver quién se iba a presentar el fin de semana. Y se podía apreciar muy bien quién se iba a presentar en este lugar, de los artistas, músicos, comediantes, de todo, de todo el mundo venía a presentar aquí sus shows. Y pues realmente era un lugar muy muy exitoso, de hecho este día, el que está apareciendo en pantalla, sería el último día en el que este lugar pues abriría sus puertas. Esta era la entrada principal. Ahorita pues vemos que ya está completamente cerrado y pues al grafici, ¿no? Pueden apreciar a detalle cómo se ve este lugar, el centro nocturno, está completamente abandonado. Aquí pues era otro negocio, realmente es una tristeza lo que pasó en este lugar porque pues ustedes me imagino que conocen parte de lo que sucedió. En lo que dicen las personas en medios de comunicación, he escuchado que pues base a lo que pasó aquí en este lugar, de ciertas personas que llegaron a la medianoche, bajaron de ciertas camionetas, descendieron, entraron al lugar y pasó lo que muchas personas no quieren o no les gustaría que pasaran, ¿no? Es una tristeza, es una completa tristeza lo que pasó aquí en este lugar. Y pues bueno, se dice que alrededor de 20 a 30 personas según medios de comunicación reportan que pues esas personas pasaron a otra vida, ¿no? Entonces, pues de ser tan famoso en este lugar, se convirtió en uno de los peores. Es una completa tristeza y pues me gustaría saber si ustedes han escuchado algo sobre este lugar. A lo mejor algunos de ustedes pues lo visitó en alguna ocasión, lo conocían, porque imagino que muchas personas sí llegaron a visitarlo y saben de lo que les estoy hablando, del éxito que tenía este centro nocturno y pues cómo era tan concurrido, ¿no? De tanta fama que tuvo, pues sí, les digo un día pasó lo que no se esperaba mucha gente, el día de la tristeza, el día oscuro. Y pues este lugar cerró sus puertas por completo. Así que si has escuchado algo de este centro nocturno, si alguna vez escuchaste alguna historia, alguna anécdota que te haya pasado, que escuchaste de alguien que visitó este lugar, déjalo en comentarios. Quizá alguna otra persona también pasó por algo similar y pues bueno, hasta aquí este video, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!